MIT Sloan Management Review México presenta Una transformación sin tecnología por Gerald C. Cain Las reacciones más efectivas a la transformación digital no echaron de mano a las tecnologías. Durante la actual era digital, parece lógico que las empresas quieran combatir fuego con fuego, empleando los mejores avances tecnológicos para obtener una ventaja competitiva en un mundo digital. Este es un pensamiento erróneo. De hecho, que las tecnologías digitales estén causando tantos retos para las compañías no necesariamente quiere decir que la tecnología sea la solución a esos problemas. Es normal creer que la transformación digital requiere implementar tecnologías porque es una suposición intrínseca a su propia definición. Por ejemplo, Salesforce define la transformación digital como el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear procesos comerciales, culturas corporativas y experiencias para el consumidor con el fin de cumplir con los requisitos variables del negocio y del mercado. Citrix define la transformación digital como la adopción estratégica de tecnologías digitales como un espacio de trabajo para mejorar los procesos y la productividad, gestionar el riesgo empresarial y mejorar el servicio al cliente. Si bien estas definiciones pueden tener sentido para el mundo corporativo que las creó, las reacciones más efectivas a la transformación digital suelen no emplear tecnologías en absoluto. Pongamos por ejemplo el caso de Cigna, una aseguradora que reconoció la falta de capacidades de su personal para competir en el entorno digital. En lugar de contratar nuevos empleados capacitados, Cigna ayudó a sus trabajadores a desarrollar nuevas habilidades reestructurando su programa de reembolso educativo. La empresa identificó 15 conjuntos de habilidades estratégicas que necesitarían en un futuro probable. Los empleados que quisieran obtener títulos en una de esas 15 áreas podían recibir una compensación tres veces mayor que la tasa del programa estándar. Cigna trabajó con Lumina Foundation y Accenture para determinar que el programa se pagó solo con creces, mejoró la retención de empleados y sus salarios aumentaron. Además, la empresa consiguió el talento que necesitaba para el futuro. CarMax, el minorista de autos usados, es otro ejemplo. Para ser más ágiles y receptivos a las tendencias tecnológicas, los líderes de la empresa se dieron cuenta que debían organizarse de manera diferente, así que conformaron equipos pequeños y multifuncionales como parte esencial de la nueva estrategia digital. Si bien el liderazgo ofrece una dirección clara con respecto a los objetivos de cada equipo, a su vez, cada uno de ellos goza de cierta autonomía para alcanzar sus metas. De este modo, los equipos exponen sus avances durante 10 o 15 minutos en un formato quincenal, a puerta abierta, con el fin de proporcionar actualizaciones, solicitar retroalimentación y monitorear su progreso hacia los objetivos. Los equipos pequeños permiten la agilidad estratégica que la empresa requiere para adaptarse a un mercado inestable, a la vez que permite a la empresa experimentar y probar diferentes movimientos estratégicos antes de comprometerse por completo con ellos. Y luego tenemos a Best Buy, quienes desarrollaron una estrategia comercial sin tecnología para combatir la amenaza digital que representa el gigante Amazon. Best Buy comenzó su respuesta con igualación de precios garantizada, eliminando una ventaja clave que poseen los minoristas en línea. Luego aprovechó su red de tiendas como una ventaja frente a los competidores que solo operan en línea, ofreciendo sus ubicaciones físicas como un destino de envío atractivo para pedidos en línea y, además, agilizó el proceso en la tienda para los clientes que buscan devolver pedidos por Internet. Best Buy también desarrolló relaciones más estrechas con sus proveedores clave como Microsoft y Samsung, con lo cual consiguieron un mayor control sobre las secciones de las tiendas que se dedican a estos productos. Creó una tienda dentro de una tienda para proveedores que no tienen redes minoristas sólidas propias. Grandes minoristas han comenzado a tomar prestados muchos elementos de la estrategia de Best Buy frente a los retos digitales y lo han hecho con éxito. Para responder con eficacia a la tecnología, no siempre necesitas más tecnología. Cuando las compañías creen erróneamente que la adopción de nuevas tecnologías es en sí misma la estrategia para adaptarse a un mundo digital, pierden cambios organizacionales y estratégicos que son esenciales para la supervivencia y la prosperidad en un entorno que cambia radicalmente. Centrarse primero en los cambios no tecnológicos necesarios para adaptarse a un mundo digital, los que involucran talento, liderazgo, cultura, estructura organizativa y estrategia, ayuda a las empresas a comprender mejor los problemas que enfrentan y explorar otros cambios que pueden ser útiles antes de elegir una solución tecnológica. Sí, es posible que las mismas empresas también necesiten invertir, a menudo sustancialmente, en nuevas tecnologías, pero cuando lo hagan, esas inversiones se realizarán de manera muy diferente que si se hubieran decantado totalmente por la tecnología como punto de partida. En nuestro libro, usamos la metáfora del ciclón en el mago de Oz para describir el papel de la tecnología en la transformación digital. Nos preguntamos, ¿qué tanto trata la historia del mago de Oz sobre el ciclón? Por un lado, toda. No tendríamos una historia si Dorothy no se deja llevar por Oz. Por otro lado, nada. Nos importa más cómo Dorothy se abre paso a través de este extraño mundo que cómo llegó ahí.